Hola, bienvenidos al sorteo 6596, estamos en Chancel Dorado Tard y para hoy viernes 9 de septiembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Les tengo información, usted puede recargar su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación sucursal virtual y también puede jugar, ganar con el chance. Usted puede hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas porque Pagatodo es para todo y el ganador, número 5, 8, 2, 7, gana el número 5827, 5827 es el resultado delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todos.